Muy buenos días, bienvenidos al Hall A, aquí mismo en el teatro. Ahora pasamos a otra de las presentaciones de las concurrentes y tenemos con nosotros ahora la próxima presentación que se titula Fortaleciendo los servicios de apoyo en línea a profesores y estudiantes a través de una estrategia integrada. Los presentadores de esta será la doctora Omaira Caraballo, Rolando Méndez Fernández y Estefany Jiménez Torres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Así que los que estamos aquí en la sala y a nivel virtual recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, gracias por los que nos acompañan presencialmente y virtualmente, como muy bien dijo el maestro de ceremonias o el moderador, ¿verdad? Vamos un poco a compartirles qué nosotros hicimos para fortalecer los servicios de apoyo a los estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Para comenzar, en primer lugar, vamos a, evidentemente, a presentarnos, como muy bien dijo nuestro acompañante, este mouse me hace un poquito de juego, Omaira Caraballo me acompaña parte de mi equipo de trabajo en esta presentación, la doctora Estefany Jiménez, el profesor Rolando Méndez, y obviamente también colaboradores de la oficina, el señor Iván Martínez y el señor José Miguel Nieves. También dos colegas, señora Tatiana Colorado y el señor José Arbues, que nos visita. En esta oportunidad, pues queremos compartirles, ¿verdad?, cómo nosotros, que nosotros tuvimos, ¿verdad?, un poco inquietud de cómo nosotros íbamos a fortalecer los servicios que le ofrecíamos a nuestra comunidad universitaria. La Universidad Interamericana es una universidad con mucha experiencia, ¿verdad?, tiene seis escuelas K-12, nueve recintos, dos escuelas profesionales, así que hay una gran variedad de servicios y de niveles de atención. Así que, ¿cómo nosotros íbamos a poder ser mucho más efectivos, ¿verdad?, para poder atender a esta población tan variada? Queremos compartirles que la presentación pueden digitalizar o apuntar con su celular al QR code o al código QR, y también está en el enlace bit.ly-hbp-cael, y ya mismo le vamos a decir, ¿verdad?, en qué consiste. El CAEL es el Centro de Apoyo Académico y Estudiantil en línea. Originalmente, cuando nosotros comenzamos a pensar en este proyecto, evidentemente estábamos hablando de una universidad, como les dije, con una trayectoria muy amplia en términos de niveles, de muchos estudiantes en términos de escuelas, pero también hasta doctorados, pero también personas que interesaban llegar a la universidad. Entonces, ¿cómo nosotros un poco hacíamos para conciliar todas estas poblaciones y que no fuéramos redundantes, que fuéramos mucho más efectivos, sobre todo mucho más ágiles? Así que, por eso es que comenzamos a pensar, evidentemente, cuando somos una institución multicampus, que esa atención de ese servicio no se diluya demasiado en términos de qué es lo que hacemos. Y redunda, entonces, en una réplica, ¿verdad?, en que estemos duplicando esfuerzos, porque como institución los procesos son los mismos. Y entonces, por darles un ejemplo, si vamos a hacer tutoriales, pues no deberíamos estar haciendo nueve tutoriales de las nueve unidades académicas, si el proceso es exactamente el mismo. Vamos a hacer uno solo y que las unidades académicas puedan, entonces, invertir su tiempo en términos de lo que son las necesidades particulares de las unidades. De tal forma de que, entonces, así seamos mucho más efectivos. Con la implementación del CAEL, ¿qué es lo que perseguimos? Aumentar el número de estudiantes atendidos a través de los diferentes canales, porque el sistema que tiene, un sistema electrónico tipo CRM, ¿verdad?, que su naturaleza es a través de la tecnología. Y entonces, ¿cómo nosotros ampliamos, verdad?, ese número de atención, pero sobre todo que seamos mucho más efectivos. Y aumentar, evidentemente, qué es lo que percibe cualquier institución, en este caso una institución de educación superior, la satisfacción de los estudiantes con respecto a ese servicio recibido. ¿Cuáles son los componentes del CAEL? Nosotros los definimos como tres. En primer lugar, es un centro de ayuda, o como comúnmente se le conoce, un help center, que lo hemos escuchado muchísimo en otras estrategias. Un sistema de ticket multicanal. Multicanal significa que puede venir por varias vías. Y sabemos que hoy día, no solo los estudiantes, y no vamos a hablar de generaciones, porque las universidades hoy día tenemos muchísimas y otros que quizás podríamos considerarlos como personas que son muy aptos en la tecnología, pero la realidad es que no. O sea, va a depender de cuál es la experiencia que nosotros tenemos en términos de, y la necesidad que nosotros tenemos, por dónde nos vamos a ir. Así que puede ser tanto por un correo electrónico, como puede ser por un asistente virtual, ¿verdad?, que sabemos que se utiliza mucho utilizando entonces la inteligencia artificial. ¿Cómo les acabo de indicar? Entonces, ¿qué medidas de éxito nosotros tomamos en consideración para poder saber, ¿verdad?, los indicadores? Y aquí no hablamos de medir puramente desempeño, sino cuán efectivos somos para entonces luego tener que identificar cuáles son las necesidades que tenemos que atender, qué estrategias como institución educativa. O sea, el assessment debe ser algo, y yo me imagino que esta palabra es muy conocida por ustedes, ¿verdad? El assessment es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo. Así que tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. Siempre va a ser un ciclo. Lo evaluamos y vemos si hay que hacer algunas mejoras. Debo destacar que el sistema es un sistema, a nuestro juicio, súper escalable. Así que hemos sido muy juiciosos en cómo nosotros hemos estado comenzando para utilizar este Help Center. Porque, y yo creo que la experiencia la han tenido todos ustedes, si no la mayoría, hemos podido adoptar en algún momento un proyecto. Muchas veces pensamos de forma ambiciosa, que tampoco es malo, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Porque muchas veces podemos pensar, wow, podemos llegar aquí, podemos llegar acá, pero realmente en el camino tendríamos todos los recursos necesarios para poder llegar a esa escala. Por eso somos muy considerados desde dónde comenzamos y hacia dónde vamos. Poco a poco, de tal forma que podamos ir filtrando, ¿verdad? Lo que son las opciones que tiene el sistema. Y de la misma manera, que podamos entonces atenderlos con los recursos que también tenemos y dónde entonces colocamos esos recursos. Así que para determinar el éxito de este proyecto, vamos a identificar, y es lo que hemos estado viendo, el tiempo de manejo de las consultas de los usuarios. Y otra vez, no se trata de cuánto tiempo se tarda a esta persona porque tardó en contestarlo. Puede ser un factor, pero ¿cuál podría ser la razón? No necesariamente es porque no quiso atenderlo. Posiblemente es que la información no la tiene disponible. Entonces, ¿cómo la hacemos disponible dentro del centro para que sea mucho más ágil, mucho más efectivo esa atención? La cantidad de tickets resueltos, que es como regularmente opera un Help Center, ¿verdad? Que es la cantidad de solicitudes que me hicieron, cuántas se pudieron resolver, ya sea casi de forma autónoma, porque eso es lo que perseguimos, un poco que el estudiante también o el usuario se apropie de ese proceso. Y de entonces, de los recursos que también pudieran estarlos atendiendo. Y satisfacción de los estudiantes. Y entonces, veamos a quienes nosotros consideramos, y quizás por eso era que le hice énfasis también un poco en que puede ser un poco complejo, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy juiciosos en cómo comenzamos, muy conservadores hasta cierto punto. Número uno, los prospectos. O sea, personas que van a querer venir y que quieren buscar información dentro de la universidad. Las personas que trabajan en universidades saben que mucha de esta información es repetitiva, o sea, ¿cuál es el proceso de admisión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que dirigir? Pues mire, si está allí, ya el estudiante lo tiene de la mano. Ya le van a un poco a enseñar cómo es. Los estudiantes, evidentemente activos, exalumnos, porque podrían necesitar por diferentes razones. Y por supuesto, la facultad. Así que hay diferentes opciones en ese sentido. Les adelanté que el CAEL funciona a través de un CRM, que no es otra cosa que un sistema electrónico donde me permite hacer unos filtros y demás, y poder entonces atender esas solicitudes que me llegan, ya sea otra vez de forma automática, como de forma entonces quizás que se necesite una persona para poder atender esa solicitud. Cabe destacar que, como sabemos, las instituciones de educación superior somos muy reguladas en Puerto Rico también, ¿verdad? Que tenemos muchas agencias a las que tenemos que rendir cuentas. Hay algunos asuntos que también tenemos que atender y que tenemos que cuidar. Como, por ejemplo, cuando un estudiante nos pide una solicitud de servicio o como le llaman a nivel de aquellos que trabajan, obviamente estamos hablando también de educación a distancia, de lo que tiene que ver con, me imagino que conocen a Sara, ¿verdad? La señora Sara. Bueno, pues hay una responsabilidad de parte de las instituciones de educación superior que tienen que recoger las querellas, ¿verdad? Lo que se llaman las querellas de estos estudiantes. Pero no es recogerlas, es llevar ese track, ¿verdad? De que me hizo esta solicitud, ¿qué yo hice con esa solicitud? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo yo mantengo ese log? Pues evidentemente un sistema como este nos ayuda a nivel institucional. Porque muchas veces estas solicitudes podrían llegar por correos electrónicos de una persona que se dedica a un rol específico en la universidad. ¿Qué pasa allí? Pudiera ser que en algún momento se nos escapa o la persona de momento no está. Entonces, ¿cómo nosotros como institución somos más efectivos en mantener eso? Y evidentemente, además del cumplimiento con la agencia, ¿verdad? Cumplir con la razón de ser que es el estudiante. O sea, nosotros no mantener ese estudiante a la espera, etcétera. Así que, a grandes rasgos, ¿qué hicimos? Esto no fue una decisión de ahora para ahora. Tuvo que haber un análisis. Aquí un poco, no voy a entrar en detalles en los tiempos, pero nos tomó un año en la implementación. Antes de eso, entonces, ¿cómo nosotros también identificábamos cuál era la mejor solución para poder atender esta necesidad? Igualmente, ¿cuál podían ser quizás las áreas de oportunidad como nosotros le llamamos, verdad? Identificábamos, mira, un correo electrónico puede perderse, la persona quizás está de vacaciones y ese estudiante le está escribiendo a esa persona. Si por cosas de la vida también, y afortunadamente la persona se pegó en la lotería y ya no está con nosotros, el estudiante, el correo electrónico que tiene es el de esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros alineamos esto de tal forma que aseguremos que ese estudiante esté escribiendo a un lugar que eventualmente se le va a responder? Y que eventualmente, si hubiera necesidad de hacer referencia a esas solicitudes, a esas querellas, a esos planteamientos del estudiante, puede haber un lugar donde conseguirlo. Así que eso es sumamente importante. Así que nos tomó un año entre lo que ya teníamos unas compañías o unas herramientas tecnológicas identificadas, se analizaron, se hicieron pruebas, se establecieron las necesidades de la universidad a ver si eran compatibles con lo que la herramienta nos iba a proveer. Y de esa manera entonces nosotros pudimos implementar o lanzar el proyecto que fue en julio del año pasado. Así que estamos hablando de que todavía no tenemos un año. Sin embargo, nos ha traído grandes satisfacciones porque sabemos que realmente era lo que necesitábamos. Vamos filtrando también mucha de la información y a la misma vez vamos haciendo crecer las otras áreas. De momento se establecieron unas áreas particulares, ¿verdad? Para ser también otra vez muy responsables en qué era lo que íbamos a tener para el estudiante. Y la forma en que se conforma, valga un poco la redundancia aquí, el sistema es para que el estudiante se sienta cómodo al hacer una búsqueda. Sabemos que buscar en una página web, por ejemplo, hay gente que se cansa, se tiene que dar mucho hacia abajo o se tiene que buscar en muchas pestañas dónde lo encuentra, si de momento no sé dónde lo encuentra. Muchas veces hay procesos que se encuentran en oficinas que no necesariamente el estudiante sabe que está en esa oficina. Entonces, ¿cómo somos quizás más efectivos para que ese estudiante se sienta cómodo haciendo esta búsqueda? Así que voy a, creo que ahora, voy a dejar a la doctora Stephanie Jiménez, quien le va a hablar un poquito de cómo se conforma el centro en términos de qué es lo que incluye y cómo se ve para que tengan entonces la visualización de este centro. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos nuestros colegas. Y nuevamente, de forma presencial o virtual, como la doctora Caravaggio explicaba, este centro de ayuda al estudiante, estudiantil y académica, se nutre de un centro de ayuda, de un health center. La idea principal es proveer una serie de materiales. Nosotros ahora mismo tenemos sobre 130 artículos y los llamamos artículos porque es verdad, es la palabra correcta, pero realmente son documentos que incluyen tutoriales, videos de ayuda, documentación pertinente para la vida universitaria y sus procesos universitarios. Nuestra página es health.inter.edu y nuestra organización se basa en seis áreas funcionales que dentro de esas áreas tenemos entonces la segregación de los diferentes artículos. Entre estas áreas se encuentra el área de apoyo técnico estudiantil donde se encuentra la información sobre las herramientas tecnológicas que apoyan los procesos académicos y estudiantiles en la INTE. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la plataforma educativa, en nuestro caso Blackboard, Collaborate Ultra, Interweb, que es nuestro centro de servicios vía web de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el CIT, que es el centro de telecomunicaciones, evaluaciones custodiadas, entre toda la información que el estudiante necesita saber para tener éxito en sus cursos apoyados por la web. Matrícula, que es toda la información para realizar los procesos de registraduría, asistencia económica, recaudaciones. Admisiones, que allí tenemos toda la información sobre nuestra oferta académica en todos nuestros programas de pregrado, programas técnicos, educación continuada, programas en línea, programas graduados, toda nuestra oferta se encuentra allí disponible. Y también los procesos para hacer admisión. En apoyo técnico para la facultad también tenemos toda la información que nuestra facultad necesita para tener éxito en la docencia virtual. Apoyo académico, es decir, información sobre vida universitaria para los estudiantes, entiéndase consejo de estudiantes, puede haber información allí sobre la biblioteca virtual, capellanías, tutorías, entre otra información pertinente, más allá de lo académico, que va a redundar en éxito en el estudiante, integridad académica, entre otros. Y el Instituto para la Calidad en la Educación en Línea, que ayer estábamos presentando uno de los programas que se desarrollan a través de este instituto, y allí también hay información pertinente sobre ello. Como pueden visualizar aquí, yo les voy a presentar, voy a ir a la página y voy a hacer un tour virtual para que puedan apreciarlo. y se desarrolló una especie de tutorial, le voy a presentar por aquí, de navegación para los estudiantes, para que puedan maximizar este centro. La idea es, no sé si... Ah, bueno, creo que nuestra audiencia online se supone que la pueda estar escuchando, pero básicamente aquí lo que nosotros pretendemos es que antes de que se genere un ticket de servicio, el estudiante pueda tener toda la información que necesita y así nosotros podemos maximizar el personal que tenemos y agilizar los procesos. ¿Cómo se hizo el contenido? Pues obviamente todo lo hacemos basado en estrategias. Nosotros primero que todo hicimos una guía de estilo para proporcionar una apariencia uniforme en todos los artículos y que tuvieran la imagen institucional de la Inter. Adicional a eso, cambiamos a un estilo personal en forma de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo completo la solicitud de admisión en la Inter? ¿Cómo puedo hacer matrícula en línea? ¿Cómo solicito tutorial en línea? Porque esto lo que va a provocar es que podamos proveer soluciones concretas al estudiante, que se siente identificado de que realmente estamos buscando la solución a su problema. Y la usabilidad del texto, que esto es más bien un aspecto técnico, que es que en 140 palabras nosotros podamos operacionalizar el artículo. Es decir, que si un estudiante o uno de nuestros usuarios hace una búsqueda en Internet, pueda darse con las respuestas y que pueda dirigirlo a nuestro Head Center adecuadamente. Y también se utilizan rótulos o tags dentro de los artículos, que con ello entonces buscamos que se pueda maximizar la búsqueda dentro del mismo sistema y que puedan entonces, por decirlo así, obtener el artículo correcto. Así que rapidito, antes de pasarle a nuestro colega Rolando, este es el centro, ¿verdad?, de apoyo académico y estudiantil en línea. Lo voy a cambiar aquí al idioma español. Como les estaba explicando, hay una barra de búsqueda donde el estudiante o el profesor o cualquiera de nuestros usuarios puede escribir una pregunta. Por ejemplo, vamos a... Si escribo una palabra, pues obviamente rápido le va a salir uno de los artículos o, pues vamos, relacionados a la búsqueda del estudiante. Con solamente escribir de Blackboard, pues obviamente le van a salir diferentes opciones para que el estudiante pueda ir directamente al artículo. Las áreas funcionales son estas que están aquí. Admisiones, matrícula, apoyo académico, apoyo técnico para procesos académicos, apoyo para la docencia, ACET. Voy a ir rapidito a uno de ellos. Por ejemplo, en apoyo técnico para procesos académicos, nosotros, como les había explicado, desarrollamos diferentes tipos de materiales para los estudiantes. Los estudiantes pueden, por ejemplo, encontrarse con un tutorial en vídeo, vídeos cortos. Este vídeo, por ejemplo, les enseña cómo funciona la sala virtual de Blackboard en 2.31 minutos, pero también, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad, puede encontrar, como por ejemplo, cómo borrar memoria caché de los navegadores. Puede ver un tutorial completo con imágenes que no tienen que descargar ningún artículo, ningún archivo en PDF. Y adicional, también podemos proveer soluciones, como por ejemplo, qué hago si no veo mis cursos en Blackboard, simplemente en tres líneas le explicamos cómo hacerlo y los vinculamos a las oficinas correctas. Así que prácticamente esto, pues, nos da la apertura de poder también ayudar a las unidades académicas que también hacen sus esfuerzos de divulgación de tutoriales y materiales para la población estudiantil y de profesores a que puedan, entonces, enlazar sus recursos con lo que nosotros tenemos en el centro, en el Help Center. Así que adicional al Help Center, pues, el CAEL como tal, tiene unas funcionalidades y unos procedimientos para poder solucionar aquellas solicitudes que nos llegan de nuestros estudiantes y de eso les va a hablar el profesor Rolando Méndez. Gracias, Stephanie. Como les había mencionado la doctora Caravaggio y les mencionó también la doctora Stephanie Jiménez, el CAEL se compone, ¿verdad?, de lo que es el Help Center, el Chatbot y el sistema de tickets. Y yo les voy a presentar lo que es el sistema de tickets o de apoyo, que es donde recibimos todas las solicitudes de servicio y para poder, el estudiante o el usuario, vamos a hablar del usuario para referirnos a toda la comunidad universitaria que solicita servicio. Tiene varias formas de hacer una solicitud. Y entre esos canales, ¿verdad?, se encuentra lo que es el formulario de servicio. Creamos tres formularios de servicio, uno para apoyo técnico, otro para ambición o reclutamiento y otro para lo que tiene que ver con servicios de matrícula, dependiendo del servicio que escoja. La subcategoría, por ejemplo, si selecciono matrícula, la registraduría me presenta otras opciones particulares y es un formulario bastante dinámico que trata de tener toda la información que necesitamos para que el estudiante pueda plantear bien, o el usuario pueda plantear bien su necesidad. ¿Por qué? Que pasa muchas veces que cuando recibimos correos electrónicos o solicitudes de ayuda de nuestros estudiantes particularmente, el correo dice, necesito ayuda. No tiene una especificidad en qué necesita ayuda, si es en entrar, si es en acceder, si es en la contraseña. Pues es una manera de obligar a los usuarios a poner todos los campos requeridos para lo que es su solicitud de servicio. Y de una vez evitar, a veces perdemos mucho tiempo en tratar de descifrar qué es lo que quiere el usuario. Entonces el usuario lo percibe como que no se le está brindando el servicio, pero parte una solicitud que está incompleta. Así que están esos tres formularios. El segundo canal, el chatbot, este es un chat basado en inteligencia artificial que se llama InterHelp, entonces él va haciendo unas preguntas y va presentando unas alternativas, dependiendo de esas alternativas que escoge el estudiante, va presentando los artículos de mayor consulta, ¿verdad? Y esto lo vamos cambiando según vamos viendo el comportamiento de las consultas de los estudiantes. Por ejemplo, para registraduría, nos dimos cuenta que la consulta más importante no era cómo hacer matrícula, cómo cambiar, es cómo solicitar una transcripción de crédito. Así que es la primera que aparece para que el estudiante pueda ver específicamente eso. Igual pasaba con reclutamiento, qué oferta es, cómo el proceso de admisión, etcétera, etcétera. Este chat obviamente va a cambiar en una segunda fase porque vamos a tener un componente con estudiantes internacionales y estudiantes extranjeros. Y se desarrolla toda esta narrativa, como hablábamos ayer, ¿verdad? Que presenta todas estas posibles opciones para que la persona pueda completar el proceso a través del chatbot y no tenga que ser referido un agente. Pero si en el caso que fuese necesario, el chatbot, ¿verdad? Cuando llega, pues mira, no tengo la solución, te voy a pasar con una persona. Dato curioso, pues nosotros al principio todo el mundo quería hablar con la gente y nadie quería hablar con el chat, pues así que tuvimos que hacer unos ajustes a la programación para que agotar todas las respuestas, ¿verdad? Todas las alternativas antes de pasar y que reconocieran que, aunque es un chat, la respuesta de la gente iba a ser en un tiempo razonable, que no iba a ser como que instantánea. Y trabajar un poquito con las expectativas de servicio en ese momento. También está un chat de WhatsApp. En este momento se utiliza solo para apoyo técnico. Siempre se cuela el estudiante que pregunta sobre otras cosas, pero a través de WhatsApp ofrecemos servicios a los estudiantes y pueden hacer su consulta. Ahí mostramos, por ejemplo, una conversación. El cuarto canal, que es el correo electrónico, que es el método más tradicional. Entonces, lo que permite este CRM a través del CARE es configurar cuentas generales, como por ejemplo, admisiones, admetro.inter.edu, o educación a distancia, ad bayamon.inter.edu, para que automáticamente todo lo que llegue a ese correo electrónico se convierta un ticket en el sistema. Y lo que hace es, todos estos canales los lleva como un embudo a un solo sitio. Y las personas que ofrecen servicios puedan contestar de un solo sitio y quede evidencia, tanto en el correo electrónico como en el sistema. Así también el correo responde automáticamente, identifica con las palabras claves y deja unas alternativas de artículos que si el estudiante presiona si me sirvió, pues entonces cierra el ticket y no pasa un agente. Que es esa manera de conclusión del servicio. En una próxima etapa vamos a estar trabajando lo que es la inclusión de canales adicionales como son las redes sociales. Lo que pasa es que se trabaja de una forma bien particular porque permite que uno pueda responder a los posts que hay en las redes sociales, pero también crea sus problemas porque a veces las redes sociales de las universidades se convierten en muros de lamento o de cosas que no están relacionadas a consultas específicas de lo que es ayuda a un estudiante. Así que estamos configurando eso, igual que lo que es el teléfono, de que se puedan recibir llamadas y automáticamente quede todo este registro y se convierta en un ticket. Entonces hablando de qué es un ticket, porque he mencionado, ya mencioné los canales, un ticket es una solicitud de servicio, es una comunicación entre un agente, un empleado de la universidad o un personal de apoyo con el usuario final. Y este ticket pasa por un ciclo de vida, que es entonces donde el usuario o el agente, porque en algunos casos es que llega al recinto o a la unidad académica o llama y entonces uno entra manualmente el ticket y podemos registrar y queda un registro de ese apoyo. Se crea una solicitud de servicio, luego el ticket entra de forma automática, se enruta automáticamente al equipo correspondiente. Si es este asunto de contraseña, pues va al equipo de educación a distancia. Si es asunto de matrícula, es para la gerencia de matrícula y así por el estilo. Luego entonces hay este proceso que puede tomar uno o varias interacciones, a veces solamente una, que es cuando están en la conversación entre el agente y el usuario y finalmente cuando se soluciona, porque es real es cuando ya pasaron varios días de solución y ya quedamos que esto está resuelto, ¿no? Pasar entonces a recibir la satisfacción con el servicio ofrecido, la retroalimentación. Para que tengan más o menos la idea de cómo luce, este es un ticket regular, esto es para efectos de que puedan ver que siempre se identifica quién es la persona que solicita, la persona que atiende, de qué grupo o área funcional pertenece. Se pueden añadir personas, lo que llaman followers, como las redes sociales, ¿verdad? Que si queremos que un supervisor esté al tanto, un colega de otra oficina, pues puede incluir, si siempre va a estar en el loop de esa comunicación o de ese servicio, el formulario que automáticamente llega de apoyo técnico porque era el propósito principal, pero se ajusta dependiendo y aquí se ven los distintos campos y entonces te dice si es una pregunta, que es una pregunta, ¿verdad? Que tengo cómo hacer matrícula, cómo solicitar transcripción de crédito, si es un incidente, que es una situación aislada, o si es un problema, que es algo que se refleja en todos los usuarios y el nivel de prioridad si es normal, si es urgente, etc. También permite un historial de que pueda ver, por ejemplo, qué ha pasado con esa conversación, cuándo llegó el ticket, quién lo recibió, quién lo enrutó, si entonces alguien lo pasó y después lo volvió a pasar y permite hacer un tracking, ¿verdad? Que dice yo hablé con fulano, entonces ahí uno puede constatar si habló o recibió una comunicación con tal persona. De hecho, cuando un ticket se soluciona y pasa unos días, se abre nuevamente porque respondió al correo, crea un follow-up y hace un enlace con ese ticket inicial para que uno pueda tener una constancia de esa conversación. También permite cambiar el responder, y esta parte es mi favorita, porque ayuda a agilizar el proceso de respuesta con respuestas automatizadas. Nosotros nos sentamos a hablar de lo que son los macros, que son respuestas automatizadas, de que si lo que va a estar solicitando es transcripción de crédito, le incluimos ya el proceso, los documentos que son, se le da clic a ese macro y sale todo y se envía. Igual pasa con admisiones, lo hace mucho, que sobre un programa académico tiene ya todos los requisitos, el brochure y todo, y lo envía. Y lo que tomaría en un momento escribirlo, ¿verdad? 20 minutos, 30 minutos, en cuestión de, yo le conté una colega ayer que yo respondía alrededor de 15 tickets o 20 tickets en menos de media hora y le daba la información que necesitaba. Y esto lo bueno es que permite también que tengamos una cultura de evidencia, especialmente cuando estamos ante procesos de acreditación y de rendición de cuentas, ya sea con las agencias que nos acreditan, organismos que nos acreditan, como las agencias estatales y federales. Y así como nuestra amiga Sara, que mencionaba la doctora Caraballo ahorita. En términos de los agentes, otro término que se utiliza, y son las personas que ofrecen servicios, nosotros contamos con, en este momento, en esta fase inicial del proyecto, contamos con unos 50 agentes de la oficina, hay varios que son de la oficina central, de lo que es reclutamiento y promoción, lo que es relaciones internacionales, servicios estudiantiles, educación a distancia, y también hay representantes de las unidades académicas, y con una unidad en particular tenemos representantes de todas las áreas, porque era un conjunto que hicimos para un título 5. Entonces, pueden tener un rol de agente, que es el que ofrece el servicio completo, un agente light, que el agente light viene siendo un subject matter expert, o un especialista, o un dueño de un proceso, por ejemplo, el director de registraduría, que no necesariamente da la respuesta, o da el servicio, pero sí es consultado por algunos miembros del equipo, y pueda estar al tanto, o pueda proveer alguna retroalimentación, y se puedan hacer esas conversaciones que hacemos, o esas consultas que hacemos, mira, director, directora, ¿qué hago en este caso? Y eso se queda también atado a lo que es la solicitud de servicio. En términos de cómo están distribuidos estos agentes, la mayoría están entre el área de servicios estudiantiles, que incluye lo que es apoyo académico, lo que tiene que ver con, ay, perdón, se me va de momento, internacionalización específicamente, porque tenemos un proyecto con ellos, educación a distancia, informática y telecomunicaciones, gerencia de matrícula, y lo que es reclutamiento. Y entonces, en otro, pues, es el área de comunicaciones de la institución. En términos, ¿verdad?, ya presentamos cuál es el proyecto, nos queremos compartir, siendo este un congreso de mejores prácticas, ¿cómo nos fue? En este tiempo, desde que iniciamos oficialmente el 15 de julio del 2021, del 2021 hasta el 2 de febrero de esta semana, del 2022, hemos tenido, hemos atendido, ¿verdad?, 6,190 usuarios finales, y finales lo que llaman users, a través de este sistema de tickets, se han trabajado, se han recibido, se han atendido 10,303 tickets, eso fue este martes, el miércoles, que era el 2 de febrero, hemos tenido 15,140 interacciones con el chatbot, interacciones activas se refiere a que presionó una solución, intentó, ¿verdad?, no es que entré, hola, y ya, sino que entré, hice una búsqueda, o traté de darle alguna de las opciones, y los artículos más vistos son los de registraduría, que eso fue, ¿verdad?, empezamos con un enfoque de apoyo técnico, y hemos tenido que ir cambiando, porque las necesidades de los usuarios han sido, van cambiando, también, estuvimos viendo los datos, vimos que en ciertas épocas del año, la consulta mayor es asistencia económica, en otras registraduría, en otras admisión, pero el que, en toda esa trayectoria, el que más tiene consulta es registraduría, que eso nosotros como institución, en la parte de la gestión, nos da unas, nos da unos indicadores de qué debemos estar haciendo, qué debemos estar poniendo más recursos en esa área, viendo los procesos, a ver si hay algo que tenemos que clarificar, algún esfuerzo de comunicación particular, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hemos logrado también, verdad?, hemos identificado las necesidades de información de los principales grupos que servimos, que fue los que mencionó la doctora Caraballo, ahorita, de prospectos, estudiantes y facultad, hemos tenido muchos estudiantes, exalumnos, que ha solicitado, y el proceso es transcripción de crédito, o una persona que dejó de estudiar y quiere reiniciar sus estudios, luego de que ha pasado esto de la pandemia. Evitar la duplicidad de esfuerzo en el desarrollo de contenidos, que eso también lo mencionaron las colegas, a veces teníamos, somos nueve unidades académicas, a veces teníamos nueve tutoriales de lo mismo. Entonces, estamos, cada persona que está desarrollando un tutorial, toma una o dos horas en lo que crea ese tutorial, entonces, estamos simplificando, no estamos descargando un documento, porque casi todos los tutoriales a veces son PDF, y eso no es tampoco, es muy user friendly, pues ya está en una página que se ajusta al dispositivo que esté usando el estudiante, así que evitamos esa duplicidad, además de que podemos liberar a los miembros de los recintos a que puedan dedicarse al servicio del cliente, en lugar de crear esos otros recursos. También sistematizar algunos procesos de los servicios de apoyo, estamos haciendo unos procesos para lo que es reclutamiento, lo que es la tramitación de quejas y complaints, y también para la solicitud de la transcripción de crédito, eso es una etapa siguiente, proveerle a los agentes las herramientas y los recursos para realizar su gestión de forma ágil, les había mencionado los macros que yo puedo entrar y ya tengo la respuesta que debo darle, y tenemos también una consistencia en lo que se le dice al estudiante, pues a veces los estudiantes y los usuarios finales reconocen estas distintas versiones de lo que se le dice en las oficinas, y entonces eso crea problemas a la larga. Así que tenemos una manera de lograr consistencia, lograr una respuesta, y lograr una respuesta de forma ágil con la información que necesitan. Y quinto, evidenciar las necesidades y las gestiones de apoyar a la comunidad universitaria, como les he dicho, en caso de lo que es las agencias acreditativas, las agencias federales y estatales. Finalmente, como estuvimos muchos aprendizajes, seguimos teniendo aprendizajes día a día, algunos retos que implica llevar a cabo una gestión de esta naturaleza, es simplificar y optimizar los procesos de servicio. Y pongo cortar la grasa, como dice en el link, que a veces tenemos unos espacios donde tenemos pasos adicionales que no deben estar como parte del proceso, y podemos simplificarlo. Así que es algo que nos lleva a ver todo el tiempo, los servicios que ofrecemos, cómo los ofrecemos, y dónde está habiendo redundancia, o dónde debemos trabajar algún aspecto para mejorar eso. Hay que hacer mucho service design. Simplificar los canales de contacto y de respuesta, porque ellos quieren llamar por teléfono, quieren enviar un correo electrónico, escriben por el chat. A veces tenemos el mismo ticket tres veces, uno por WhatsApp, uno por el formulario, y uno por el correo electrónico, con la misma situación. Entonces, a veces el responder pensando con una persona distinta, es algo que ha sido uno de los retos. También comunicar la información de forma clara, útil y relevante. Esto es, a veces queremos ayudar a los estudiantes con tutoriales, pero estamos trabajando desde el punto de vista de ellos, de una forma sencilla. A veces la tecnología nos abruma, y seguir pasos como este en un momento de tensión, pues no necesariamente explicamos de la mejor manera. Así que también ha sido cómo construimos eso. Y eso es lo que hablaba la guía de estilo, que hablaba Estefania ahorita. También desarrollar nuevos artículos con la rapidez requerida. Estábamos hablando en algunas conversaciones de pasillo, de que estos últimos años las regulaciones y todos los procesos han cambiado tan rápido. Esto es el reto de nosotros poder desarrollar esos conocimientos para los usuarios de forma ágil, que puede estar relevante y al tanto, al momento, ¿verdad? Igual la actualización continua de los artículos, porque esto es un proceso de gestión del conocimiento, o knowledge management, donde tenemos que asegurarnos que los artículos se revisen con cierto, cada cierto tiempo, que verifiquemos que está la información más actualizada, entre otras cosas. Finalmente, transformar la cultura de servicio a través de medios electrónicos, porque seguimos siendo instituciones educativas, altamente tradicionales, donde el servicio es el estudiante recibirlo, o el profesor recibirlo en nuestra oficina, o quizás por teléfono, pero entonces, ¿cómo creamos esta cultura? Atenderlo a través de un, algo como un chatbot, o como un WhatsApp, que es algo que ellos utilizan día a día, o a través de un correo electrónico, pero de otra forma que no sea yo escribir todo y tratar de entrar en eso. ¿Cuáles son los próximos pasos que tenemos? Es fortalecer la sección de apoyo académico para estudiantes, y la sección de apoyo técnico para facultades del Help Center. También aumentar la cantidad de agentes, o ampliar su marco de acción, en estos momentos, pues eso depende del funding que tengamos, o lograr tener más agentes para incluir más áreas, o entonces ver cómo podemos empoderar a esos agentes existentes para que puedan resolver cosas que estén fuera de su área de expertise de una forma eficiente y correcta. También activar canales adicionales, como he mencionado, el live chat, hay una opción de poder dirigir un chat en vivo, lo probamos, fue un poquito abrumador, siendo, estaba José Miguel Iván y yo los que contestábamos en ese momento, tuvimos que limitarlo a cuatro horas, seguían llegando, seguían llegando, nos tomaba mucho tiempo el poder responder a esas solitudes y canalizarla, y entonces también el proceso interno de referido ticket funcionaba de una manera distinta, así que por el momento lo pusimos en paso hasta que pudiéramos ofrecer un servicio óptimo como nosotros esperamos a través de ese canal. Y los proyectos, como les he dicho, de pilotos de solitud de transcripción de crédito y manejo de quejas. Y algo que se nos olvidó incluir aquí es que también la parte del reclutamiento está creando una página de información para estudiantes extranjeros y estudiantes internacionales, que es lo que está trabajando la colega Daniela junto a los colegas Patoja y Tatiana. Entonces, consideraciones para implementación de una iniciativa de este tipo en sus instituciones es identificar las necesidades de información de la comunidad universitaria, diagramar los servicios actuales. Esto yo creo que a veces brincamos y decimos queremos atender y pensamos en el proceso actual, pero es el proceso actual versus el proceso que me gustaría llevar a cabo versus el proceso que los estudiantes o los usuarios finales desean. Entonces, vemos dónde están las diferencias y tratar de conciliarla. También, identificar los pain points donde nosotros estamos o las áreas de oportunidad, ¿verdad? Dónde nosotros estamos fallando o podemos mejorar para que ese servicio sea más eficiente. También, establecer objetivos alcanzables con respecto al servicio al cliente. A veces, queremos ser un 99% de satisfacción. Difícil tener un 99% de satisfacción. Como dice, es como las bodas, no hay manera de complacer a todo el mundo. Todo el mundo tiene una opinión distinta, pues lo mismo. Tenemos que tener unas expectativas reales sobre lo que es la satisfacción y el servicio de atención a los estudiantes. También, establecer métricas reales para atención a las solicitudes de servicio. A veces, queremos decir las 24 horas. Realmente, con las capacidades que tenemos actuales, podemos responder en estos periodos físicos, podemos responder en ese tiempo y así por el estilo. Establecer una guía de estilo para los artículos y comunicaciones, para establecer la consistencia y también para comunicar esa imagen de marca. Desarrollar y adquirir la tecnología de apoyo necesario. Ciertamente, hay hoy tecnología involucrada en el proceso, es seleccionar aquella que sea la más adecuada para lo que queremos lograr y no hacer la inversión. Adquirimos la tecnología y luego marroneamos a ver cómo logramos encajar el proyecto a la tecnología, que a veces muchos procesos de adopción ocurren de esa manera. Y finalmente, evaluar y ajustar las estrategias continuamente. Y esto ha sido una evaluación semanal de lo que estamos viendo y hemos tenido que ajustar. El chatbot se ha tenido que diagramar aproximadamente 10 veces ya desde que se hizo por la manera en que están las personas interactuando. Los formularios de servicios se tuvieron que revisar varias veces también por la manera en que estaban llegando los tickets y así por el estilo. Otras áreas de lo que es el proyecto se han tenido que ver continuamente y los informes, la forma, los macros, la forma en que los agentes contestan, entre otras cosas. Así que, básicamente, este es el proyecto que nosotros del Centro de Apoyo Académico y Estudiantil en línea hará. abrimos el espacio para preguntas, dudas, comentarios de la audiencia tanto virtual como la que está aquí en el salón. Adelante. Sí, muchas gracias. Los felicito por la iniciativa. Una muy buena iniciativa de que soy ex alumno del sistema de educación y está en la edad también. Y tengo una otra pregunta. En términos de los puntos de acceso para el servicio, quizás una de ellas, ¿dónde está ubicado para este estudiante a distancia de servicio? Tiene el evento de Blackboard y va a ser dentro de la página de interés. Incluso, porque cada precinto de la interamericana, yo, por ejemplo, yo participé de estudios a distancia de agresivos y de aguardillas y son distintas la forma de que la educación a distancia trabaja en ambos precintos, distintas policitudes y distintos servicios y este tipo de programa ayuda, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado un punto de acceso a este servicio? Lo otro es, como también muchas de estas solicitudes son dependientes de cada uno de los, ¿verdad? Aunque hay 50 agentes en muchas cosas particulares a cada uno de estos recintos, ¿cómo es el proceso de comunicación entre estos agentes y estas personas, estas unidades y en estos recintos específicamente que pudiesen apoyar y la solicitud de este estudiante que está tomando cálcula en qué punto hay. Esa es la otra pregunta y si hay un proceso de acciones correctivas adicional en términos de una vez, por ejemplo, se identifica un fotolet en el proceso de una unidad específica y si ustedes pueden elaborar cómo ustedes trabajan con esas unidades. Esa es la otra pregunta. Ok, para la primera pregunta, ¿verdad? Sobre cómo se informa a los estudiantes hubo un proceso de divulgación para toda la comunidad universitaria. Esto se colocó en la página principal de inter.edu y el widget o la burbujita del chatbot, ¿verdad? Se incluyó en la mayoría de las páginas electrónicas de las unidades académicas para que donde quiera que interactúen siempre lleve al mismo sitio. Aunque esté en otro espacio, ¿verdad? Por decir que está en el recinto de Guayama, en el recinto de Ponce, pues vayamos, lleva al mismo sitio que es el CAEL. Entonces hay un proceso, ¿verdad? Del triage, hay un grupo de triage que atendemos esas que llegan por el widget y repartimos a quienes van. Y es un trabajo de que todos los días nos sentamos, entra alguien, las que llegan y las envía o las atiende y así mismo llega otro por la tarde y va y atiende esas solicitudes. También la nueva plantilla, nosotros estamos en un proceso de adoptar una nueva plantilla institucional para los cursos de línea. Entiéndase que es la misma plantilla para todas las unidades académicas para asegurar una consistencia en lo que es la experiencia del estudiante y del profesor dentro de un curso en línea igual para un curso híbrido Blender y un curso apoyado por la tecnología. Así que en parte cuando estábamos iniciando el proceso de la plantilla tuvimos cómo colocamos los servicios particulares de la unidad académica. Entonces nos estábamos complicando. Esto se dio la coyuntura de este proyecto y dijimos ya resuelto. En el menú a mano izquierda está ayuda al estudiante o ayuda y eso va a llegar directamente a lo que es el CAEL. O sea, todo estudiante va a tener acceso directo a través de sus distintos cursos. Están las plantillas electrónicas más están las páginas de los recintos y hemos hecho otras iniciativas porque en estos días se envió como una compilación de los artículos a los directores de educación a distancia para que lo compartieran con su facultad de estudiante de los artículos más consultados sobre Blackboard. Ese tipo de estrategia para asegurar y optimizarse. Les envió un mensaje de texto a los estudiantes de que encuentran la ayuda que necesitan en el CAEL y entonces también estaba esa iniciativa. Con respecto a la segunda pregunta que fue lo de cómo identificábamos la atención a esas solicitudes de servicio el sistema permite que uno establezca lo que se llaman los SLA los Standard Service Level Agreements es que tú dices cuánto tú quieres que responda y te crea unos recordatorios tanto al usuario como a la gente de que hay una cosa que necesita atenderse. Es como cuando uno trabaja en Microsoft Teams y uno crea un proyecto con un task y envía esos recordatorios pero también nosotros estamos pendientes accediendo porque vemos todos los grupos cómo está en un recinto particular tenemos a alguien que es como un coordinador de proyectos y da seguimiento y va a las oficinas mira, tienes tantas solicitudes que está pasando puedes atenderla así que es parte de lo que se está trabajando y como hemos dicho nosotros acá en lo que es la Vicepresidencia de Asuntos Académicos Estudiantiles hay especialistas de todas las áreas que hemos podido atender alguna de esas solicitudes que son de información de cómo logro un proceso y las atendemos a ella y no hay que referirla porque ya hay unos macros ya eso se validaron con los especialistas en la materia y simplemente se resuelve en ese sentido para no referir a estudiantes si lo podemos atender a nuestro nivel y creo que había una tercera o creo que estaba en Sí algo más que quieran ¿Habéis seguido algún tipo de metodología y con el estilo o algo así? ¿Perdón? ¿Habéis seguido algún tipo de metodología que ha realizado en la investigación y ha sido un poco de desarrollo interno? Ha sido una mezcla porque si con la compañía que se contrató de la solución tecnológica tenían unas guías porque hubo un proceso de conocernos cuáles son sus necesidades cómo ustedes quieren hacer esto luego hacen unas recomendaciones ciertamente nosotros seguimos las recomendaciones para la configuración inicial pero a partir de ahí hemos tenido que hacer muchos arreglos porque hemos visto uno piensa que va a ocurrir de una manera aunque y entonces toma una vida un poco más orgánica y hemos tenido que ir ajustando esa estrategia de servicios si tenemos por ejemplo el porciento de cuánto debe ser en nivel de satisfacción está establecido institucionalmente hay otras cosas que ya están definidas ¿verdad? a nivel institucional y estamos en esa ¿Añadir algo? Sí que parte de lo que tenemos como valor añadido de la herramienta es que es una herramienta bastante fácil de manejar es decir que que aun cuando tiene un componente tecnológico que regularmente uno lo piensa como complejo la realidad es que luego que está instalada en la institución nosotros como como usuarios o como administradores de la plataforma podemos crear esa variedad de acciones dentro de la dentro de la plataforma sin necesidad de tener tanto peritaje en el área de programación porque ya la herramienta trae esa esa configuración ¿verdad? valga la redundancia también pero esa forma de poder entonces tener accesibles unas unas acciones o herramientas adicionales que por cierto se llaman disparadores o triggers entonces yo puedo decir si pasa esto quiero que hagas esto si pasa esto quiero que hagas esto si envían de aquí es ruta de acá si esto hay un agente haz esta otra acción algo que quería comentarles era que si algo nos trajo el KL volver a validar el tiempo en que el estudiante quiere que se le responda a veces escribe a las 4 de la mañana y piensa que a las 4 y 5 ya su respuesta debe estar yo creo que eso es algo bastante familiar para ustedes y entonces como nosotros con este sistema de alguna manera lo hacemos sentir que su institución le está respondiendo aunque no sea una persona en ese momento pero que sea el lenguaje sencillo el lenguaje bastante rápido y que puedan acceder a esa necesidad a esa respuesta muy rápida por eso les decía ahorita el profesor Méndez el área del chat en vivo pues seguía validando que el estudiante quiera una respuesta rápida pero eso no significa que teníamos que tener eso porque la idea no es tener un recurso muchos recursos adicionales para atender un centro como este sino que el estudiante se apodere de ese proceso pero que nosotros le demos un espacio lo más fácil posible de manejar y que pueda entonces encontrar toda esa información hay una pregunta en la sala que pregunta si puede mencionar el nombre de la herramienta la compañía se llama Cendesk hasta donde tenemos entendido pues no creemos que tenga quizás alguna herramienta dentro de Puerto Rico pero sí que pudimos tener una implementación un desarrollo con toda esta compañía porque evidentemente estábamos hablando de que la mayoría de estos servicios y ustedes que trabajan en instituciones y aquellos que son especialistas en el área de tecnología muchas veces la mayoría de los help centers están en lugares como este de sistema de tickets en lugares un poco más comerciales y menos entonces en áreas educativas y entonces cómo se hacía esa transformación de que ese help center no perdiera eso que vamos a atender un estudiante que es nuestro que nosotros queremos que sepa que nosotros mismos somos los que estamos teniéndole información allí para ellos poderlo resolver ¿Alguien más? Bueno, agradecemos su participación aquí presencial como virtual le vamos a dejar en pantalla la información de contacto nuestra en caso de que quieran seguir la conversación con los que están aquí presencial ¿Verdad? Pues podemos seguir en el pasillo con un café o luego en el almuerzo y estamos a la orden para todos ustedes gracias y buenas tardes Gracias 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 Gracias